¿Qué porcentaje es 13 de 50? O sea, de un total de 50, siempre los que hacen de total vienen abajo y el es 13, ese viene arriba. Y para que salga en porcentaje, solamente al de arriba se le multiplica siempre por 100%, así. Ahora, como arriba hay multiplicación, significa que cualquiera de arriba se puede simplificar con el de abajo, pero me conviene 100 con 50 porque es división exacta, ¿verdad? 100 entre 50, 2 y 2 por 13, 26 y baja esto, o sea, 13 es el 26% de 50.